No, ese día, un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y, o sea, me metí el pensamiento a mí, agarré ese neno y mal, me acosté temprano, o sea, pasé de eso y me levanté con el mío pensamiento, yo lo que agarré fue, esperando la llamada de ella para yo llevarla para el psicólogo, Iván, llevamos a la sobrina de ella, yo le di para allá, para el negocio, o sea, yo le había dicho ahí, yo pensaba que era el amigo que yo le iba a regalar, yo le di babosa, no, no me pregunte para donde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito, para entregarte una cosa, yo te voy a llevar para un lugar bonito, y no me pregunte porque si yo te lo digo, no va a tener en mi emoción, tú lo sabes, dice así, si está bien babosa, la llevé normal y cuando estábamos allá, ya me dice baboso, y ese, y está, y esta loma, y esta calle para acá, como un solitario, y nadie, yo te fui, te puse orinario, yo te puse orinario, yo conmigo solamente, me voy a ir a organizar, lo hacía ahí, yo digo babosa, el dinero que te mandaron a ti, dime la verdad, tú sabes que no fue, tú sabes, no, fue Agustín, que te lo mandó, así que dime la verdad, tú sabes, yo te avergabo diciendo ti, llámate agustín entonces yo contigo no puedo estar y el otro se me puso bruto yo la convenció a ubicar nada solté porque me asusté su familia me conoce de la maricona yo tenía me había regalado su mamá la red saca la cuenta y con el juez y yo a mí se la clave ahí pero creo que un poco la garganta hay una de esas medas de que cuando no se la estaba clavando así y fuese o ella llamando a su mamá pero no siendo muy arrepentido porque sabe yo tenía todo ahí mi familia me quería todo el mundo ella también iban ahí en un momento loco lo hago eso te sientes repetido no que algún día logran perdonarme de qué yo sé que yo no lo hice y todo pero de verdad yo no estaba en ese sentido siento mucha pena con él y todo yo sé yo no se la voy a revivir ni nada pero yo quisiera morir en el lugar de ella así donde ya estuviera viva porque era una muchachita buena también sabiendo fácil no es fácil eso yo no puedo vivir o sea no me da la mente a eso yo no creo que fui yo que lo hice tampoco no creo que fui yo que lo hice yo me siento muy arrepentido de eso yo creo que yo a su familia está misericordia de mí yo también soy un ser humano entonces eso lo que yo le digo lo que tengo en la gente que tenía como siete meses pero discusión solamente una corregiría de todo también o sea sigue así no haga de esto también me decía y eso me ayudaba y si a veces había cosas que ya no me gustaba de que tenía esa como eso la cabeza raro está yo siempre pregué ahí siendo a veces de habla con siempre de habla cosa por mitad para él ayudar y todo su papá me decía su mamá me decía mira esto porque ella en medias tú sabes dile que haga esto yo solo decía sí mismo ya la cosa y va bien y todo para lo que yo ahora pasa eso yo no estaba en ningún sentido yo ahora mismo yo ahora mismo me siento de que estoy que estoy trancado y todo no puedo en mí ni nada solamente dándole mentí a eso pero yo no creo que fui yo que lo hice yo quiero declarar bien yo quiero declarar bien con a detalle todo como fue y todo también me siento más de vida y más con mi familia siempre me ha dado el apoyo yo quiero decir 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 yo quiero